Después de los actos religiosos de la mañana, las fiestas de San Juan en Bogajo daban el pistoletazo oficial de salida en la tarde-noche de este 24 de junio con el pregón de Laura Diego Meliveo, directora de las azucareras de Toro y la Bañeza y con raíces bogajenses, pueblo de su abuela y en el que ha vivido con intensidad las fiestas de San Juan. Finalizada su intervención, la pregonera señalaba a las arribes al día la ilusión que le ha producido pronunciar el pregón, por lo que agradecía al alcalde de Bogajo, Javier de Castro, su designación como pregonera de las fiestas de San Juan. ¿Qué ha sentido al dar el pregón? Bueno, es una pasada, la verdad es que me imaginaba que iba a ser una ilusión muy grande, pero yo creo que ha sido todavía más, yo creo que también al ver a toda mi familia adelante, además me ha hecho mucha ilusión porque han venido, yo diría que prácticamente todos los amigos que tenía en esas cuadrillas de pequeños, entonces ha sido una emoción enorme, muchos nervios, para qué negarlo, pero sobre todo muchísima ilusión y un orgullo muy grande, la verdad es que que te escojan para pregonera, bueno yo es que creo que poco mejor hay, vamos. Que me imagino que bueno, que a partir de ahora, si no lo eras, me imagino que sí, serás embajadora de Bogajo, donde estés. Hombre, la verdad es que yo siempre hablo de mi pueblo para arriba, de mi pueblo para abajo y es verdad que es que lo que hemos pasado aquí, yo creo que es que, bueno, me imagino que todos dirán lo mismo de su pueblo, pero lo que yo he disfrutado aquí, no creo que lo haya disfrutado nadie, o sea, es maravilloso. Y la manera en la que han retomado últimamente las fiestas antes de la pandemia, con los programas que están haciendo, pensando tanto la gente, que si la comida popular, las nocturnas, los encierros, o sea, vamos, yo creo que los resultados están ahí, yo creo que a lo mejor no venía tanta gente, o por lo menos no de mi generación, venían a lo mejor gente más joven y desde que han empezado a meter tantas cosas en el programa, es que ha sido exagerado, es que yo creo que los resultados abran por sí solos, o sea, lo están organizando de una manera, Javi y su equipo que está haciendo que vengamos todos, porque es que son dos o tres días maravillosos, que no tienen desperdicio. Nosotros, en la familia mía, que somos bastantes, venimos todos, salvo que sea una causa mayor de cosas de trabajo, llevamos, sin contar la pandemia, ocho o diez años que no nos lo perdemos. Y bueno, ya lo has comentado en el pregón, pero que me imagino, pues eso, que muy agradecida, ¿no?, por haber sido elegida. Sí, muchísimo, la verdad es que muchas veces me pregunto y se lo decía Javi, digo, no sé si merezco tal honor, porque sí que es verdad, bueno, el tema de lo de la azucarera y demás, es que me dicen, te hemos visto la tele, pero vamos, yo creo que ser pregonero es como un honor muchísimo más grande, ¿no?, seguro que hay gente en el pueblo que a lo mejor lo merece más, entonces, es un honor, ¿no?, lo siguiente, y desde el momento uno que me lo dijo, súper ilusionada, muy nerviosa, pero muy ilusionada. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, muchas gracias. Tras su alocución con un repaso a sus orígenes y recuerdos de niñez y juventud en Bogajo, la pregonera recibía de manos del alcalde una placa conmemorativa de su paso por el balcón del ayuntamiento, acto en el que estuvo acompañada por la corporación municipal al completo. De este modo, tras un viva a Bogajo, se daban por iniciadas oficialmente las fiestas, momento que daría paso a una gran parrillada para casi 400 personas con un potente plato formado por cabecero de lomo, chorizo asado, costilla de cerdo, secreto y panceta, todo un menú para afrontar con garantías una larga noche, pues tras la parrillada estaba prevista una capea de vaquillas y una verbena con la orquesta Timanfaya. Para mañana sábado, el programa festivo abre con un encierro a caballo para continuar en la tarde con una clase práctica de los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca en la que se lidiarán novillos de Dionisio Rodríguez. La jornada concluirá con una verbena amenizada por la orquesta Apolo. Buenas noches. Después de dos años nos disponemos a celebrar San Juan. Desde aquí los miembros del ayuntamiento hemos confeccionado las fiestas con ilusión y con ganas. Y lo único que os pido es que guardemos la vigilancia y que guardemos las normas sanitarias. Y nada, le voy a pasar la palabra a Laura y nada, que disfrutéis muy buenas fiestas. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gran honor para mí estar aquí hoy dando el pregón en este pueblo que tan buenos ratos me ha hecho pasar. La verdad es que cuando Javi me llamó para ofrecérmelo me hizo muchísima ilusión, pero es cierto que en aquel momento no pensé en todos los nervios y el mal rato que iba a pasar hoy. Llevo toda la tarde sufriendo y espero que de aquí a diez minutos como mucho se acabe el sufrimiento y empiece el disfrute y la diversión. La verdad es que, como he dicho, es un honor muy grande, lo es en condiciones normales, pero yo creo que todavía más después de estos dos años que ha comentado Javi. Llevamos dos años encerrados, dos años sin fiestas, dos años sin poder disfrutar de nuestras familias, sin juntarnos, sin celebrar. Yo no sé a vosotros, seguro que todo esto de la pandemia me ha hecho cambiar mucho y me ha hecho valorar un montón las pequeñas cosas como tomar una caña en familia o con los amigos, los abrazos, que hemos estado dos años sin darnos abrazos, viajar. Entonces, el hecho de estar aquí hoy después de dos años sin fiestas, que en este momento sea todavía mucho más especial. Muchos de vosotros, los que no me conocéis y probablemente también los que me conocéis, estaréis preguntándoos qué hago yo dando el pregón o quién es esta tía y por qué está dando el pregón. Lo siento, pero no voy a responder a esa pregunta. Se la dejo para Javi. Tenéis dos o tres días por delante para preguntarle en cualquier momento y que él os explique por qué ha decidido que esté hoy aquí yo. Lo único que yo sé es que hace 96 añazos, en este pueblo, nació mi abuela, ahí presente. ¡Levanta la mano, abuela! Después de mi abuela vino mi tío, por supuesto también aquí presente, y mi padre, mis hermanos, mis primos y yo, que no nacimos aquí, no tuvimos la suerte de nacer aquí, pero que hemos pasado unos veranos y unas épocas increíbles. Supongo que quizá algo de eso hay para que Javi me haya metido en este marrón. ¿Qué recuerdo de aquella época? Pues bueno, lo primero que recuerdo con mucha ilusión es que todos éramos una pandilla. No sé si es porque éramos pocos o porque la familia nos llevábamos bien, pero desde los más pequeños a los más grandes, yo creo que con ocho o diez años de diferencia, todos salíamos juntos. No pedían el DNI, no preguntaban la edad y todos lo pasábamos genial juntos, desde los pequeños hasta los más grandes. ¿A qué nos dedicábamos? Pues la cosa iba cambiando. Cuando éramos muy pequeños, a jugar al escondite, a jugar al rescate, hacíamos excursiones en bici, íbamos a hacer algo. Luego, cuando ya éramos un poquito mayores, los padres nos dejaban ir a la ceña, nos dejaban ir al río a bañarnos. Ellos estaban tranquilos, estábamos en un pueblo, todos estábamos juntos, ¿qué podía salir mal? Incluso por la noche nos dejaban trasnochar, nos pegábamos nuestras charletas en el atrio o en las escuelas. La verdad es que lo pasábamos genial. Desafortunadamente, sobre todo para los padres, la niñez dio paso a la adolescencia y las excursiones a la ceña iban acompañadas de cal y mocho, a razón de botella por persona. Empezaron todas las fiestas, las incursiones en el bar, los bares, porque en aquel entonces había dos bares, el de Isidro y el de Tito, el de arriba y el de abajo. Entonces, al principio íbamos, pedíamos las cervezas escondidas, luego ya no tan escondidas y, bueno, la verdad es que lo pasábamos genial. Luego llegó el peor momento para nuestros padres. Aparte de dejar de tener esa tranquilidad y ese sosiego, tuvieron que empezar a ser taxistas no remunerados. Había que ir a las fiestas, a los pueblos, obviamente, a Vitigudino, a Lumbrales, a Villavieja y nos tenían que recoger a las horas de la madrugada en un estado, vamos a decirlo, mejorable. Nuestros primeros besos, nuestros primeros amores, nuestras primeras borracheras. La verdad es que lo hemos pasado de cine. Voy a hacer un paréntesis para que no parezca que todo era cachondeo y juega para decir que por la mañana yo recuerdo, como si fuera hoy, que ahí estábamos los cinco primos en el salón de mis abuelos, cada uno con sus apuntes, haciendo como que estudiábamos o estudiábamos el día de cada uno. Hasta que llegaban las doce o la una y llegaba alguno y decía, ¿pueden salir a jugar? Y ese era el mejor momento del día. Salíamos. Todo esto es para que la juventud vea que no todo es divertirse. También hay que estudiar y esas cosas para ser personitas de provecho. ¿Vale? Tomamos nota. Y luego hablamos de las fiestas de San Juan. ¿Qué es lo que yo recuerdo de las fiestas de San Juan? Pues en mi opinión, y quizá no sea objetiva, creo que nadie baila paso doble como los bogajenses. Yo en todos los sitios que lo he bailado nunca he visto tanto arte en el paso doble como lo hay aquí. Lo pasábamos decir, estábamos en la verbena, al principio de nuevo a escondidas, luego menos a escondidas y siempre teníamos la peña. Peña en la que de nuevo volvía a haber gente muy pequeña, gente mayor, ahí estábamos todos juntos. Y es precisamente en esa peña donde hace no tantos años tuve un sentimiento muy especial y es que llevábamos mucho tiempo sin venir, desafortunadamente, y tampoco sé muy bien por qué, decidimos quizá por los programas tan buenos que había volver al pueblo. Vinimos a las fiestas, con la charanga, a la verbena y en esa peña fue cuando pudimos reencontrarnos con viejos amigos y durante un momento sentir que no había pasado el tiempo. La verdad es que fue una sensación muy especial. No me quiero enrollar más y sobre todo no quiero quedar de abuela cebolleta, que ya está bien, simplemente decir que lo de disfrutar de la niñez en un pueblo, el verano en el pueblo, yo es algo que creo que el que no lo ha podido disfrutar no sabe lo que es, pero es una maravilla y me gustaría, y estoy segura que así seguirá siendo, que siga por muchos años, con sus matices y que toda la gente joven pueda disfrutarlo por muchos años, porque es una experiencia que, como digo, el que no lo ha vivido no sabe lo maravilloso que es. Ya no me enrollo más. Tengo un discurso, no, todavía no, tampoco tanto, tampoco tanto. Como no estoy segura de que vaya a ganar el Oscar o el Nobel, voy a hacer los agradecimientos como si esta fuera mi única oportunidad, que quizá tenga más. Agradecimientos como no podía ser de otra manera para mi familia. Aquí están todos presentes. La verdad es que cuando Javi me llamó para hacer el pregón, yo creo que se pusieron todavía más contentos que yo. Han movido planes, han cambiado vacaciones, han hecho encaje de bolillos en el trabajo. Mi señora madre, allí con la pata chula, que ha venido a hacer el esfuerzo, ya he hablado de mi abuela, que con sus 96 años aquí está al pie del cañón. Mi abuelo, que no puede estar aquí con nosotros, pero estoy segura que nos está viendo desde ahí arriba. Solo puedo que decir gracias porque me han apoyado en todo y como no podía ser de otra manera también en esto. Y un agradecimiento muy fuerte también a Javi. No os podéis imaginar el cariño, las ganas y la ilusión que le pone a todo esto. Desde el minuto uno que me ha llamado, hemos estado en contacto, está ilusionadísimo como un niño con zapatos nuevos. O sea, es una cosa exagerada. Entonces, bueno, y ya sí que sí, preparaos para aplaudir y ya acabo. De bien nacidos es ser agradecidos. Y creo que la mejor forma de agradecer a Javi y a todo su equipo, todo su esfuerzo y todas esas ganas y toda esa ilusión que han puesto en estas fiestas es disfrutarlas a tope. Así que hagámoslo, como dice la DGT, con responsabilidad, con respeto, con mucho cariño, con ilusión, con familia, con amigos, cada uno con lo que quiera. ¡Viva San Juan! ¡Viva Bogajo! 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 ¡Viva Bogajo Gracias por ver el video.